Más bruxa de llamar Más bruxa de llamar Más bruxa de llamar Más bruxa de llamar Una corona va, el signo de la corona Que lo quiero que hacer Un pajarito va, va a cantar también Yo reírme, yo reírme El día mío va El día mío va, va a cantar